Casi igual que bueno que el de gigantes. Mal. No, un poco mejor de hecho. Este mazo es un poco mejor. Este mazo es un poco más en serio. Esta mano contra agro perdemos automáticamente. Voy a tirarla para encontrar una mano un poco más más defensiva. Si estamos jugando contra Winnie, el mata gigantes no es tan importante. Pero estamos jugando contra Grull. Prefiero el mata gigantes y el fereto que el agurio. Quizá debería sacar el Solemn realmente por las dudas. Ok. Por las dudas. Este es un poco mejor. Este mazo sí le puede ganar a un montón de dex. El de gigantes me ayuda. Grixis. Habría que ver Grixis. Si es posible. Todo es posible. Pero posible y competitivo es otra cosa. Opa. Selesnia. Celesnia. 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 Entonces voy a jugar el príncipe acá. Primero para buscar tierras. Después para poder bloquear. A la U si el oponente me lo permite. Uh. Ok. Y tercero. Porque... No sé. Había un tercero. Pero ya me olvidé. El mazo de runas. No. El de runas. De la tierra de runas. Uh. El combat trick. Ahí me vuelvo loco. El combat trick. El oponente. Tranquila. Mirá vos. Me parece que voy a hacer esto acá. En realidad no está bien lo que acabo de hacer. O sea. Básicamente acabo de matar la criatura como conjuro. Por las dudas si tiene otra copia de esta carta. Pero en realidad le permito al oponente jugar un bicho y pasar de los contadores más uno más uno en la fase principal. No estuvo bien. El tema es que igual eventualmente con la parision voy a sacarle el artefacto. No es tan grave. Pero... Pero... Quizá no está bien jugar alrededor de la segunda copia de eso. Es como... Lo que pasa es que se usó una para pullar daños. Por ahí tiene otra más en la mano. Es boring Clexo Solito. Nada mal. Puede ser Naya también. Puede ser. Una roya. Ponemos algunos daños. La tierrita me sirve. Se llama Standard. El Barry. Bueno. Un tema el Barry. Mirá quien apareció. El singleton acá. Un tema el Barry. Porque la verdad que... El Barry tengo muchas ganas de ignorarlo. Ese es el problema. Muchas ganas de ignorarlo. Yo podría, por ejemplo, hacer apparition al osolito y pasar para usar el augurio del sol. Para poder atacar al Barry a la vuelta. Enderezar, hacer feretro y sacar el bloqueador. El problema es que simplemente pone otro blocker. Debo vería esta jugada quizás. ¿Cuánto es el ulti de Barry menos 6? Ah. Main deck magistrado de Dranit. Ah, la mía. Tengo miedo. Ah, me pegaste. Ah, me pegaste. Ah, me pegaste. Bien. Bien. Lo hacemos así. Le vamos a sacar magistrado para bajar el matar gigantes. Le pegamos 4. Le pegamos 4 al Playhooker. Ponemos el Yorion en la mano. Es cierto, está pegando bastante el rival. Pero la verdad que estamos lejos de perder. A ver, hasta Pupo echarlo que me mata gigantes. Tampoco es tan grave. ¿No? Castero en el LV ahí, pero de Main deck aparte increíble. O sea, honestamente tengo ganas de dejar pegar 10 acá. Ah, no. Un sorete. Podría tirar eso abajo para bajar una tierra, pero... Debería tirar abajo. Tengo otro scry acá. Es... Es innecesario. Debería tirar abajo para buscar la tierra directamente. Increíble. Muy bueno lo que hice. Sí, debería tirar abajo para buscar la tierra. O sea, en mi mente digo, bueno, esto es una tierra. Me deja robar cartas, etcétera. Es un chamblocker también. Quizá lo dejo arriba, la verdad. A esta altura. Porque aparte puedo hacer scry con esto. Tipo es... Pero prendería ataques acá, además. A ver si le voy a tirar abajo. ¡Wow! Me estoy perdiendo algo acá. Yo me estoy perdiendo de algo. Imagino que no. Es indestructible la criatura, ¿no? O sea, lo prenden. Me está haciendo la boba. Lo que pasa es que no está mal. Porque es un... Es un blocker. Es un blocker más. En una mesa que pide otro blocker. Voy a hacer así. Voy a hacer el scry. Pues si robó... ¿Qué draw hay? Está bien. Literalmente, el único draw malo es el conjuro de 8 maná. Que es una tierra de entras giradas. Es la única tierra girada del mazo. Pero no quiero hacer... No quiero hacer scry en el mantenimiento tampoco. Ya. Me parece que no es necesario. Este draw es una porquería. Una cagada insana. Increíble. No te puedo creer. Lindo de haber dejado el sol en arriba, chico. Lindo de haber dejado el sol en arriba. No se puede creer. ¿Puedo poner un token igual? Sí. Fue un poco exagerado. Pero... No está tan grave el asunto. Lo que pasa es que no puedo dejar pasar daños acá. Y dale con él. Dale con él, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya te tiré abajo una vez. Te tiré abajo todas. Prevengamos la mayor cantidad de daños. Salvemos las vidas. Una carta al oponente. Y el problema que tenemos acá es la famosa Huguito con Féretros. Pero no es tan grave porque fíjense que en realidad de alguna forma el deck queda bien posicionado igual. O sea, no es que le damos una criatura al oponente. Es cierto. Pero nos queda... Nos queda prácticamente todo disponible para frenar esa 3-3 igual. No, no. No es grave. De esta posición estamos bien igual. Ok. Trato de no ser muy desagradable ahora estándar oponente. Tenemos a Jorion que bloquea muy bien. Tenemos el muro 0-4 que es incoloro. Ahí estamos. Arigato. La verdad que no estoy seguro si debería ser Scry o no. Pero por las dudas para darnos la chance de ganar vidas el próximo turno. Hay peores. Esto no está mal. Hay peores. No está mal. Vamos a robar cartas primero. Ahora me parece que salimos de rango sin ningún problema. Está bien. Y tenemos dos blockers. Para frenar el potencial Toski y lo que venga atrás. No sé si lo penden en un top deck muy bueno o no acá. Vamos a hacer menos 4 el próximo turno también. Me asusté en un momento. Que devuelve un permanente propio. Y sí, está bueno ese también. Ese es jugable acá. Pero no hay espacio para todo. Solamente tenemos espacio para 80 cartas. Ok. ¿Qué está haciendo el oponente? Está jugando bichos. Muchos bichos grandes. Queremos los 4 mata gigantes. Está jugando tierras nevadas. Pongamos esto. Está jugando... ¿Qué está jugando? Le voy a ponerte a rasgar el cielo. Y... ¿Qué no quiero en este partido? La verdad que quiero todo en este partido. Supongo que... Este conjuro es un poco lento, pero es una tierra de todas maneras, así que se puede quedar. La saga de Elspeth no está mal, ¿no? La saga de Elspeth se saca de encima del Toski, que es medio hinchabolas. Se saca de encima de los Planeswalkers, que no está mal tampoco. Todos estos Removals Early están muy, pero muy bien. El Agurio también está bastante bien. Escucha. Tengo muy buen mazo para jugar este partido. ¿No? O sea, no quiero sacar nada. Es increíble. Todas las cartas me sirven. Quizá puedo sacar este Naip, que es un poco lento. No es necesario. Rey Dany se supone que debería estar bien en este partido. Supone. La verdad es que Rey Dany, con D-Drogó, no jode tanto al oponente. Este Naip es una caga, me parece. ¿No? No es tan solo. Vamos a sacar un par de Solens y jugar ahí. On the Play por ahí es una cosa, pero ya al oponente yendo al cuarto turno, con todos esos bichitos, se le jode mucho, ¿no? No. Uy, no se está jugando ahora. Se está jugando muy poco, realmente. Ok, está malo. Juega. Puede ser. Los Pases de los Príncipes es un drop 2 para bloquear también, ¿no? Tener una 2-2. Tiene pinta de que en este partido la 2-2 bloquea dentro de todo. O por lo menos incomoda. O sea, me parece que dejarlos... No son increíbles, pero... Ahora, por ejemplo, estoy contento, ¿no? Tiene un Aparition en la mano. Bueno, Jorion siempre vamos a tener. Hay un mundo en el cual no debería jugar esta carta acá, ¿eh? Porque si el oponente tiene un Removal para esto, voy a estar re triste. Re triste. Con esta mano. Pero no somos cobardes. No va a jugar el Planeswalker porque he jugado a Fuente Verde. Tengo una idea que va a jugar el oponente de hecho. Mamadera. Mamadera. Y lo solito primero, supongo. No creo que tenga mucho Removal un Maso Celestia, así que... Eh. Eh. O sea. No me quejo. La verdad que no me estoy quejando. Y supongo que debería ser la boba acá. Realmente, ¿no? Me parece que voy a ser la boba. No te acuerdo si es necesario. Me parece que no. Me parece que es mejor robar cartas en lugar de hacer esto, ¿no? ¿Qué gana vida en este Maso? La verdad que no estoy seguro. Estoy muy tentado a dejarle este bicho todavía. ¿Por qué no? No. Aunque no me pueda pegar el oponente de esta posición. Sigo estando bien. Y eventualmente, la ventaja... Digamos, la presencia de mesa fuerte que pueda generar Heliodo, la puedo deshacer tutoreando el win y se acabó. O sea, no, no... No estoy muy asustado. Este debería ser un buen matchup para nosotros. Vamos a ir así. Vamos a ir esto. Y pasar, ¿no? Vamos a absoluta... Podría... No, está bien. Pasemos. Quiero ver qué hace el oponente. No hace nada. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Voy a seguir robando cartas. 2-0 el monowhite control. 2-0 el monowhite. Le ganamos a control. Le ganamos a Celestia. Bichos. Me sirve. 4 Doomscar. 4 Surf for Glory. 4 Hondo Inversion. 4 Merias Cold. Todos los conjuros. Mucho value. Mirá. Mirá todo el value que tiene esta baraja. Me vuelvo loco. Esto cuesta 8 manada igual, ¿eh? ¿Cuál es el Starheim, Juan S? ¿Qué carta decís ahí? Starheim. Supongo que igual el Hondo en primer turno lo tenemos que jugar. Falta mucho para que aprovechemos esto. Si es que lo necesitamos en el partido. Qué carta interesante esta, ¿eh? 8 manada. Opa. ¿En serio oponente? Vas a dejar... Vas a dejar que el monowhite tenga récord perfecto en el 1-0. ¿En serio? Un algoritmo que cuando vas a probar un mazo siempre te empareja contra un mazo counter. Eso es lo que se comenta con el problema de que, digamos, si te empareja contra un mazo counter, ¿qué le pasa al oponente, digamos? Porque si a vos te empareja contra el mazo counter, al oponente lo emparejó con el mejor matchup. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un mazo counter o es el mejor matchup que te pone? El oponente se lleva a una tierra, chicos. Contra monowhite control, el mazo que más tiempo en la vida le va a dar para recuperarse el muligan. No sé si es el muligan o no, pero nosotros le vamos a dar mil turnos para que encuentre esa tierra al oponente. Sin ningún tipo de drama. Ok, voy a jugar. Vamos a jugar la Manland. Vamos a jugar la 2-2. Para empezar a pegarle al oponente. Cuando se castea sirve. Es un buen cartón. Eso en hablar. No sé que hay un castillito ahí, pero prefiero tearlo para abajo. Y pasar. Eso te pasa cuando pruebas un mazo nuevo, autorece al beneficiar a algún plazo y continúas con el mazo. Es como demasiada, demasiada teoría conspirativa ahí, ¿no? Demasiado. Wow. Está jugando blue-white control. Dimir control. No hice Scry porque literalmente no estoy buscando ninguna carta en particular. Y prefiero tratar de sacarle 4 cartas al tomo en lugar de gastar los contadores haciendo Scry. Bueno, estoy seguro si voy a tener un Shorion o no para poder linkearlo. Y literalmente no estoy buscando ninguna carta puntual. Si no estás buscando nada en particular y no necesitas ganar las vidas con el tomo, no es realmente necesario hacer el Scry. Ok, entonces. Entonces, tiene pinta de que hacer esto es la jugada correcta realmente. Porque le quiero empezar a pegar al rival. Que se quedó en dos tierras para turno 33. ¿No? Van a poder cubos lindos, ojalá. Ojalá. Qué gana de jugar cubano. Bueno, ayer estábamos para jugar el tercer torneo de cubo. Y no pudimos por la cobertura de las runas. En lo que me puede matar el fantasma igual y poner un tokencito, todo lo que quiera. Pero no me jode tanto realmente. De hecho, con esta carta. O sea, podría pegar solamente con la parilla en acá. Por ejemplo, si lo pende y pasa con man abierto. Ok. Okidoki. 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 Bueno, hagamos así. Hagamos así. A partir del otro turno empieza a pegar la manlan. El oponente eligió el peor partido para quedarse Scru, ¿no? What the fuck? What the fuck? Oponente. Ok. Vamos a hacerle la boba, entonces. Vamos a hacerle la boba y después decidimos qué hacemos con los príncipes. En función de lo que haga el rival es si los dejamos para pegar, ¿no? Sí. O sea, el oponente hubiera elegido otro partido para quedarse en dos tierras. Esta es tierra. Voy acá. Ok. Porque acá le voy a... Voy a dejar los príncipes para pegarle. Y vamos a usar el... La verdad que un Extinction Event nos arruina de esta posición. No importa, voy a hacer adivinar dos. Una tierra me sirve acá. La segunda no es necesaria. Debería jugar la Saga de Elspeth acá, ¿verdad? Hagamos... Peretro, Saga de Elspeth. Peguemos cuatro. No, a ver, caliente no puede estar, pues si quedo una mano con una tierra, oponente. O sea, ¿qué te vas a quejar, hermano? ¿No? Puede estar caliente por el hecho de que en realidad este debe ser un matchup bastante bueno para el oponente, porque si hay algo que no está... Para lo cual no está preparado el Mono White, es para ganarle otro mazo control. Probablemente no sea algo posible para esta baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genial. Entonces la tierra no va a pegar acá. No quiero pegar a la tierra contra un Herles Act o un Eliminate. Si me quiere matar un príncipe, que lo haga. Ahora vamos a jugar Jorion y poner el otro Jorion en la mano también. Después de los ataques. Eso, la verdad que he visto Shard Typhoons algo malos. Rosando lo mediocres. Este probablemente sea uno de los mejores. O sea, no entiendo qué pasó ahí, pero algo... No, ¿qué hice acá? Creí que tenía dos contadores esa cosa. Tenía tres. Arena, me troleaste. Creí que tenía tres, chicos. Creí que tenía dos. Y le iba a poner el tercer contador para después blinquearlo con el Jorion. Qué día triste. Ok, no es tan grave. Es importante porque no robó cartas, pero no es tan grave. Creí que tenía dos contadores por un motivo. Y le iba a poner el tercero para después blinquearlo para poder volver a robar cartas otra vez. Pero no es tan grave porque tenemos... Ok, vamos al game 2. Monowind no está armado para ganar un Mirror de control. Vamos a poner todas las cartas que podemos para romperle las bolas al rival. Faroles. Motor Litoforme en el Quilombo. Sagas de Elspeth, Planeswalkers. Reidanes adentro. Van a entrar la intervención. Muy bueno. Lurrus, espectacular. Los Féretros no deberían tener uso en este partido. Probablemente los Matas Gigantes. Puede ser que sí. Poder matar algún Typhoon medio grande puede llegar a estar bueno. Los Doomscar los vamos a sacar todos. Y jugamos así, directamente. 4-1. Las Apparitions quizá tampoco. Listo. ¿Por qué Motor Litoforme? Se estarán preguntando. Es un artefacto legendario. Tutorial con el conjuro de 3 maná. Que tutoria carta legendaria. Y aparte porque lo iba a tener en la mano inicial todo el día. O sea, ¿no? Eso es una, ¿no? ¿Qué preguntas están haciendo? Ok. ¿Cómo funciona esto? Copia la actividad disparada. Copia el hechizo de instantáneo conjuro. Copia el hechizo de permanente. Nunca había castido esta carta en la vida. Una cosa hermosa. Lindo Trump en un mirror de boludez. Realmente. Nada mal. Ok. Ponerle mucho huevo. Va a necesitar un montón de huevo en este partido. A nosotros. Un montón de huevo. Suelen simular con un buen naipe para tener. En este matchup, ¿cómo ganamos? Tenemos que ganar. Primero. Tratando de que el oponente no tenga una mano increíble. Segundo. Una de las pocas formas en las cuales. No. Mi motor litroforme. Bueno. Ok. Otra forma en la cual podemos ganar el partido. Quizás. Estradeando lo más eficientemente posible con el oponente. Y usando las tierras. Las tierras. Son. Muy sólidas. Para poder ganar. También. Una lástima que el oponente haya visto esta carta en este partido. Porque en este partido esta carta. Podría llegar a ser importante. Medio sorpresa. Por resultar muy poderosa. Ajá. Bueno. En Brawl debe ser una bomba atómica. Eso ni hablar. Seguramente. No tengo ganas de regalarle esta carta al oponente. Vale. Así que. Vamos a ser pacientes. Porque. No. Pasa cuatro man abierto. Puede ser un typhoon. Pero. Medio sospechoso. Medio sospechoso. Voy a bajar esta tierra igual. Imagino que algo para hacer con el manatín. Puede tener un omen. Puede tener. Otras cosas. Pero. Si total esta carta no la vamos a activar todavía. Aeropuente puede tener counters. Puede tener saga de Elspeth para sacármela. Así que. Seamos pacientes. Esta es una carta para usar más tarde en el partido. Tenemos un win en el mazo. Tutorialle. Como si tuvieramos cinco copias de win. Son muy muy buenas. Muy 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 buenas. Si puede ser. Puede ser. Ok. Bueno. Pasamos. Vamos a tener que robarle value al oponente. De alguna manera. Entre las tierras. Que se quede enderezado para hacer cosas. Ok. 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 Esto dentro de todo es muy incómodo para el oponente. Saber que tenemos esta carta en la mano. Va a tener que jugar alrededor un poquito. No es que sea muy difícil ni nada. Pero. Ojo con este naipe también. Ojo con este naipe de este partido. Eh viejo. Dejá de poner huevo. Sirve para commander. Y solamente para commander. Probablemente. Si es verdad. O sea. El hondo en el quilombo. Pues ya joder. Ojota. Ok. Tres manadas. Dejá al oponente abierto. Lurrus. Que año el Lurrin. Con los nacimientos. Para limpiar la baraja. Nomás. Y si. No veo por qué no. Realmente. No es una carta. No es una win condition. Es otra legendaria para tutorial. Con el conjuro de tres manadas. Por cierto. Oh. El value. El value. El value. Que año el Lurrus. Ya está. Ya te hizo el 2x1. Que grande Lurrus. Hermano. Que crack eh. Como sacó el 2x1 ahí. 2x1. Aparte. Murito. Muy útil el muro en este partido. Por cierto. Muy útil el muro en este partido. Una cosa. Tremenda. Ya. Entonces. De qué tenemos que cuidarnos. Entre comillas. Cuidarnos. No. Que hace el oponente. Pero sacrifico el coso este. Ok. Tiene un negate grande. Como una gasa. El rival. No. Gigantesco. El negate es. Brutalmente enorme. Es tipo. Mega. Gigante. Lamentablemente. El problema que tenemos. A veces no tenemos forma de evitar. Que el rival traiga. Todas las cosas. Del cementerio otra vez. Es un problema. La verdad que es un problema. Me pregunto. Si debería accionar acá. O no. Probablemente no. Porque. No estoy seguro. Si puedo hacer. Que el oponente. Se gaste el negate. En otra cosa. Ese es el problema. Pero voy a pasar el turno. Igual. No tiene sentido. Hacer nada. Acá. En todo caso. Pongamos dos tokens. Casi que puedo llegar a ser. Scry. En el triombo. ¿No? Porque esto es. O sea. Básicamente. Tengo el mana exacto. Para hacer motor. Litoforme. Y augurio. Por eso estaba pensando. En jugarlo. ¿No? Pero. No. Traer una tierra. Acá. No. Perdemos. Con negate abierto. Encima. Gigi. Gigi. A ver si el oponente quiere gastar el negate. En el encantamiento. ¿Qué onda Nico? ¿Cómo ves ahí? A ver si gasta. Acá. Negate. Porque. No es un mal negate. Pero. El oponente sabe. Tenemos otras cartas mucho más fuertes. Y gastará acá el negate. Si lo hago. Si hago esto. Porque no conoce el hondo. El oponente. Me parece que tengo que sacarle el negate. De la mano. De alguna forma. Al rival. ¿Será que se lo gasta acá? No creo. No es tan importante. No debería. De hecho. Oh wow. Wow. Se gastó el negate ahí. Increíble. Le metemos un hondo acá. El problema con jugar esta carta. Es que después. Si la última carta de la mano del oponente. Es. La que trae todos los artefactos. Y encantamientos. Del cementerio. Perdimos. Pero. Honestamente. Me parece que. Tenemos que apostar. A ir por todo. El negate. Que jugó el oponente ahí. No lo puedo creer. Ahora sí me va a sacar. ¿No? El motor. Llévatelo. No. Vale. Lleva ahí. Mirá vos. Mirá vos. Asqueroso. Qué top deck el oponente. Mirá vos. Bueno. Me sacó el. Me sacó la que pone ángeles. Y acabo de robar otra. Increíble. ¿Y qué hacemos? Vamos por el motor primero. ¿O no? Ya le juego a esto primero. O sea es. Una locura no hacer esto acá. No. No. Qué sorete. Dejalo entrar. Era la última carta de la mano. No me hagas esto. Fro. Dejame jugar el partido. Me lo merezco acá. Nunca había visto esta animación en la vida chicos. Copia el hechizo permanente. Coloca el hechizo instantáneo. Copia la habilidad activada. Objetivo. Un pomo infinito. Todo que controlas. ¿Verdad? No hay nada que copie el oponente. Es todo que controlo yo. Mirá vos. Cómo se acomodó después. Cero cartas en mano. Y ahora tiene mil recursos. Increíble. Claro. Copio el castillo. Pero necesito mil maná para hacer eso. Igual. Este turno no hace literalmente nada. Nada de nada. Necesito dos maná para copiar a la habilidad disparada. Tres para copiar este daño conjuro. No. No te puedo creer. La verdad que me ofusco. Me ofusco. Este multa me ofusco. Esto permanente me ofusco. Qué asco. Después de haber gastado el negate. De la forma más horrible del planeta. Me topdequea con un animal. Qué bárbaro. Bueno. Qué hacemos acá. Hacemos algo en esto. No. Ya está. Murió. Nunca se activó. Increíble. Increíble. Uncuayable. Bueno. All in. Olimpo. Vamos a sacarle. Probablemente. El drop. Esto para que escrae ahora. Y después el doom. Para darle un 2-2. Nada más. Ok. Le doy nada. Mejor. Me sirve también. Tremendo. Es el algoritmo. Algoritmo. ¿No? No puedo sacrificar la tierra. No se puede. No se puede. Son permanentes. Que no sean tierra. Ni ficha. Bueno. Puede tener 2 tierras. El rival. Quizás. ¿No? De esta posición. Y sacamos. Le corresponde. Tener 2 tierras. En la mano. Al oponente. Pasa que el escrae 2. De recién. Lo hace muy poco probable. Pero. Nárgame un poco. Hijo. No puede ser. Las semillitas de girasol. No son muy. Como prolijas. Para la estrella. Bueno. Está pensando. Evidentemente. El partido se terminó. No. Tampoco. Porque es una tierra criatura. Es una tierra criatura. Ok. Entonces el oponente. Estaba pensando. Si jarcasteaba el Shard Typhoon. O si lo cicleaba. ¿No? Esa era la decisión. Que estaba teniendo que tomar. Lamentablemente. Para nosotros. Acá va a entrar un tiburón. 7-7. O. Tenía un removal. En la mano. Mirá. Acá yo. No tengo la opción. De no atacar. Yo tengo que atacar. Porque si el oponente. Tiene el removal. Y si. Me va a matar las cosas. Pero si el oponente. Tiene el removal. No tiene el removal. Y yo no estoy pegando. Es un desastre. ¿No? Tengo que pegarle. Sí o sí. Pero si no. Imagínate que no tiene el removal. Y no le pego. O sea. En lugar de castigarlo. Por no haber robado el removal. Le estoy dejando jugar. Como si tuviera el removal en la mano. Un desastre. O sea. Hay que pegar. Y si pegaba solamente con el Shorion. Y lo que lo ponen. Tenía la mano. En lugar de un removal. Es un Shard Typhoon. Desastre. ¿No? Yo tengo que pegar con todo. ¿Qué más le afecta al mazo? Depende qué versión de Shorion. ¿No? Si es el Ultimatum. Yo creo que. Al más Ultimatum. Cualquier. Cualquier counter. Bien puesto. El Game 1. Es muy molesto. No tiene. No juega muy bien. Alrededor de los counters. El deck. No todas las versiones. Por lo menos. En los counters. Le duele muchísimo. Poseybor. Puede llegar a cambiar. Pero Game 1. Countercitos lindos. Al Sultai. Lo hacen bolsa. Al Blue White. No tanto. Al Blue White. Shorion. Blue White. Blue White. Shorion. ¿Cuál es la carta? Ustedes saben cuál es. ¿Cuál es la carta? La carta más poderosa. Contra Blue White. Hace. 35 mil años. Bueno. No tanto. Meses. No. Mirá vos. Chicos. No puede ser. Que no dejen brillar. A las barajas. Jate. Joder. Hermano. ¿Qué es ese draw? El turno antes de perder. Una cosa increíble. ¿The Fairy Time Raveller? No. ¿Dures? Tampoco. Contra Blue White. La carta más poderosa. Hace mucho tiempo. Ya es. El Posadero. Lo más duro que le puedes hacer a Blue White. Es un maná 1-1. Que roba cartas. Cuando juega un bicho con aventura. Es lo que nunca quiere tener en frente. Es cierto. El Blue White. Tiene forma de sacárselo de encima. Pero si el bicho queda vivo ahí. Posadero. Gana solo el partido. Arruina. A Blue White lo arruina. No. Es que ni siquiera otro hondo nos da en el partido. Ahora es. Es realmente imposible ganar. Se puede creer los dos del oponente en este partido. El oponente terminó ganándonos. Como topdequeándonos a nosotros. Lo parado es que no le voy a conceder todavía. Vamos. Gracias Fran hermano. Por ese paraímazo ahí. Gracias bro. ¿Cómo va eso? No le voy a conceder el partido. Todavía. Que me muestren alguna carta más. Por mal educado. No pega eso. Bueno pega eso. Ah no puedo creer. Está diciendo los ataques. Acá parecería que el oponente está por perder. Pero lamentablemente no. Porque estos huevos no están mareados. A diferencia de. Ese gran partido. En el cual. El oponente tenía los huevos mareados. Acá los huevos no están mareados ya. Así que el oponente puede ganar. Tiene siete vidas. El oponente. Tremendo. Vamos a ver un turno más. Igual. No hay hubito que nos gana el partido. Hubo un partido en el cual. Todos dedicamos un unín. Y el oponente tenía los huevos mareados. Pero acá este oponente no tiene los huevos mareados. Está robando como un asesino. Y por dios que es molesto el bendito. Y si te juegan siempre lo mismo y te ganan. Va a ser molesto. Ni hablar. Vamos a jugar al Lord el miércoles. Probablemente no Santi. El miércoles tenemos. Es stream de Maggi como siempre. Y viene a la noche. Después hacemos un torneo de póker. El miércoles. Seguramente probemos las cartas nuevas. De la semana que viene. Escucha. Qué complicado. Vamos a sacar. Debería sacar los matas gigantes. Realmente. No quiero tener mil apparitions. Tampoco. Esta carta. Tampoco hace. No es una mala carta en el partido. Igual. Poder exiliarle los permanentes. Está bastante bueno. Sinceramente. Ok. Dejemos un matas gigantes. Este matchup es espantoso. Para nosotros. Pero. Se lo robamos. Tengo mucha fe. Que le robamos. El game 3. Al oponente. Se lo choteamos. Venga. Pumba. Tenemos muchas tierras. Nunca tenemos screw. Ay. Qué buena mano. Divina mano. Para jugarle el partido. Esta es una mano que. Le puede ganar al oponente. Incluso quedándose en 7. Porque. Le salimos. Asquerosamente agro. Hermosísimo. Hacemos scry. Para no perder land drops. Y. Me parece que esto. Lo voy a tirar para abajo también. Es la carta del mazo. La carta que le da. Identidad a esta baraja. Pero la voy a tirar para abajo. Acá voy a pegar 2. Y cuando lo ponen. El oponente. El oponente. El oponente. Le juego el agurio. Así de agro estoy. Y por su oponente. Hace omen. Dejo que haga el scry. Y robe. Va. Tengo la elspet en la mano. Lo puedo hacer al final del turno. Está bien. El oponente. Me contaresta el agurio. Por miedo. Enderezamos. Hacemos el elspet. Porque aparte. Lo que tiene. Es que. Por lo que estamos jugando. Primero. No hay chance. Que el oponente. Haya dejado una ira en el mazo. Salvo que esté aburrido. O tenga mucho miedo. Pero no debería tener iras. En el mazo. Así que si le salimos medio a las piñas. Debería ser eficiente. Tenemos una manlan. Todavía no la podemos activar. Nos ponemos una fuente nevada. Pero estamos ahí. ¿Qué onda gastel? ¿Cómo ves hoy? Bueno. Está bien. Fíjense el oponente. Reconociendo. De que en realidad. No tiene forma. De frenar los golpes. Entonces. Acá. Hacemos el spetina. Dos soldadix. Dos. Y ahí tenemos bastante daño en mes. El tema es que es todo lo que tenemos. Voy a hacer. Doom for et al agar. Mirá vos. Cómo te gusta. Cómo te gusta. Ok. Prince. Hay un montón de daño. Chicos. Tuki. Tuki. Son un six teto. Acá. Puma. Debería sacar el Doom for et al. Debería sacarle el Doom for et al oponente. El tema es que le doy un bloqueador. Después. Que me da mucha fiaga. Le saco el agurio. El tema es que puede tirar. Como flash. Otro agurio. Y me empoma. Lo voy a hacer igual. All in chicos. All in. Qué grande Alan ahí. Tranquilo hermano. Igual. Para suscribirse. Tampoco es necesario. Mucho dinero. Incluso estando en Argentina. Todos los que están en Argentina. La forma para suscribirse en Twitch. Es teniendo una cuenta de Amazon Prime. La cuenta de Amazon Prime. En Argentina. Sale más o menos unos 300. 400 pesos nada más. Es como si fuera Netflix. Pero de Amazon. Te registras en Amazon Prime. Y cuando pagas tu mes de suscripción. Tenés una suscripción gratis. En Twitch. Vinculas tu cuenta de Twitch. Con tu cuesta de Prime. Te aparece la coronita de Prime. Y tenés una suscripción gratis. Todos los meses. Ok. Entonces. Remove al alaparillo. Me va a ver casi seguro. Pero vamos a usar igual esto en los tokens. Para maximizar los daños. Lamentablemente. El refugio no lo podemos activar acá. Una lástima. Tremenda. Si pudiéramos pegar con esto acá. Estaría increíble el partido. Voy a pegar solamente así. Porque voy a usar el mata gigantes. Si el oponente me mata el fantasma. Para tapearle la 2-2. Para pegarle 6. Si el partido se termina. Si el partido sigue. Y no matamos al oponente de acá. Se nos complica muy mal. Tenemos que matarlo sí o sí al rival. Para la ola. Entonces si tiene removal para el fantasma. Oh wow. Ahora tengo miedo. Sacó muchos removal. El oponente evidentemente. ¿Qué onda Flavio? ¿Cómo ves ahí? Hay buenas. Ni hablar. Yo no soy muy cinéfilo ni nada. Pero la verdad que tiene pinta que hay buen contenido. No sé. Está de Vivian Theory. Que es lo mejor del planeta. Así que. Ok. 8. Total era 9. No era letal. Y supongo que tenemos que pasar el turno. Ni siquiera jugar. Ni siquiera poner el Joryon a la mano acá. Prefiero poner un token. Vean el turno. Porque el token es letal con la Elspeth directamente. ¿Qué manera meterle presión al oponente? Puede ganar 3 vidas con el huevo igual. Este huevo tampoco está mareado. Pero necesita una secuencia de hechizos el oponente acá. El de Office, Span Psych. Un montón de cosas. Tiene buen contenido. Tiene pinta de que sí. Tiene buen contenido. Eso me sirve. Eso. Eso me sirve. No están mareados. Porque no son criaturas. Básicamente. Ojo que el oponente está sobreviviendo. Si encontré un remover acá. Ok. Si le ganamos a Esper Control con Mono White Control. A este mazo no lo para nadie, chicos. Dos. Dos. Dos.